En este mes de marzo damos la bienvenida a la segunda superluna del año, la superluna del gusano. Dado que los nativos americanos nombraron lunas llenas para marcar las estaciones, los nombres de estas superlunas a menudo se correlacionan con la naturaleza. Según el almanaque, uno de los nombres mas populares para la luna llena de marzo es la luna llena de gusano, porque a medida que el clima se calienta y el suelo se suaviza, las lombrices de tierra comienzan a aparecer, atrayendo a los petirrojos, un signo de que esta por llegar la primavera en Europa. Dado que el granido de los cuervos señala al final del invierno, otro nombre para la luna llena de marzo es luna llena de cuervos. La luna llena tambien se llama luna llena de sabia, porque la sabia de los arboles comienza a fluir alrededor de esta epoca. Una superluna ocurre cuando la luna llena coincide con el acercamiento mas cercano de la luna a la tierra en su orbita. Las superlunas hacen que la luna parezca un poco mas brillante y mas cerca de lo normal, aunque la diferencia es dificil de detectar a simple vista. El termino superluna solo se ha utilizado en los ultimos 40 años, pero recibió mucha atencion a fines de 2016 cuando ocurrieron tres superlunas seguidas. La superluna de noviembre de 2016 tambien fue la superluna mas cercana en 69 años, aunque una superluna mas cercana se levantara en la década de 2030. La orbita de la luna alrededor de la tierra no es un circulo perfecto, tiene una distancia promedio de 382.900 km de la tierra, pero su apogeo y perigeo, los enfoques mas cercanos y mas lejanos de la tierra cambian cada mes lunar. La razón principal por la cual la orbita de la luna no es un circulo perfecto es que hay muchas mas fuerzas de marea o gravitacionales que estan tirando de la luna. Las diferentes gravedades de la tierra, el sol y los planetas tienen un efecto en la orbita de la luna. Todas estas fuerzas gravitacionales diferentes estan tirando y empujando a la luna, lo que nos da la oportunidad de tener estos pases cercanos en ciertas ocasiones. Una superluna necesita dos ingredientes clave para ocurrir. La luna necesita estar a su aproximacion mas cercana o perigeo a la tierra en su orbita de 27 dias. La luna tambien necesita estar en la fase completa, que ocurre cada 29.5 dias cuando el sol ilumina completamente a la luna y se forma la luna llena. Las superlunas solo ocurren unas pocas veces al año, porque la orbita de la luna cambia de orientacion mientras la tierra gira alrededor del sol. Es por eso que no se ve una superluna cada mes. La luna aparecerá hasta un 30% mas brillante y un 14% mas grande de lo habitual, pero es muy difícil detectar la diferencia a simple vista. Esos porcentajes a veces no son suficientes para darse cuenta de los cambios, a menos que seas un observador de la luna muy cuidadoso. Sin embargo, la superluna puede parecernos especialmente grande si esta muy cerca del horizonte, pero eso no tiene nada que ver con la astronomia y tiene mucho mas que ver con el funcionamiento del cerebro humano. Este efecto se llama ilusión lunar y puede surgir de al menos un par de cosas diferentes. Los científicos sugieren que quizás el cerebro está comparando a la luna con edificios u objetos cercanos, o tal vez nuestro cerebro está simplemente conectado para procesar cosas en el horizonte como mas grandes que las cosas en el cielo. Este 9 de marzo será el día que se de la superluna y la distancia que tendrá con la tierra será de 357.404 kilómetros. La distancia media de la luna por lo general apenas supera los 384.000 kilómetros de distancia con nuestro planeta. Así que apenas estaremos unos 27.000 kilómetros más cerca de nuestro satélite en esta superluna de gusano. Por eso, como decíamos antes, tal vez mucha gente no note la diferencia, a no ser que pueda ver a la luna muy cerca del horizonte. ¿Cuándo será el mejor momento para verla? La luna aparecerá llena desde el anochecer hasta el amanecer, tanto el 8 de marzo como el 9 de marzo. Alcanzará su plenitud máxima cerca de las 2 de la madrugada, cuando ya sean las primeras horas del día lunes 9 de marzo. No necesitarás nada especial para ver este fenómeno, pero sí puedes ayudar a tu vista con unos binoculares para poder apreciar a la luna llena en su máximo esplendor. Y para finalizar, por si te lo preguntabas, este evento astronómico se podrá ver en todas partes del mundo sin ningún problema, a no ser que tengas una noche muy nublada que te impida ver libremente a la superluna del gusano. Muchas gracias por ver el video de hoy y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. ¡Hasta la próxima!